Lola Castro, directora regional del Programa Mundial de Alimentos, afirma en entrevista con EFE que la amenaza climática, la pandemia, la guerra en Ucrania y la inflación global provocan una policrisis que pone en riesgo la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. La seguridad alimentaria realmente todavía continúa preocupante. Mira, tuvimos, hemos tenido muchas crisis, las seguimos teniendo. La crisis climática está ahí subyacente, latente, nos toca todos los días a la puerta en Latinoamérica del Caribe, que si tenemos huracanes, inundaciones, sequías, tenemos ahora el niño con nosotros. Sobre ese fenómeno climático, que según científicos se prolongará hasta mucho más allá de mediados de 2024, explicó que agrava una situación ya preocupante, pues por ejemplo, mucha gente no ha conseguido plantar en Centroamérica. Todo esto es el efecto de todas estas crisis múltiples y lamentablemente eso tiene consecuencias graves, consecuencias de, y muy rápidamente, desnutrición, consecuencias de que las personas no consiguen tener sus cosechas y migran y salen de sus zonas rurales para las zonas urbanas y luego continúan el camino. Castro también subrayó el impacto que toda esta situación ha tenido en la educación, en una región en la que 90 millones de niños dependen de la alimentación escolar. En ese marco, se mostró convencida de que los gobiernos deben promover la cooperación con los productores locales para mantener el flujo de alimentos de calidad hacia las escuelas, como recomienda un informe presentado esta semana en Brasilia.